Todas quietas, arrancan las competidoras de la cuarta carrera, primera válida para el Pixie, retrasa la número 5 Harley Social, se queda en el último lugar, salta rápidamente Taste 2 to Wiggle a tomar la punta, ataca por el centro Divine Exchange, se acomoda en el segundo, en el tercero Mavi Locking and Wile, en el cuarto Ghostly Knight, en el quinto intenta movilizarse la número 6 Capri Dre, junto a ella lo viene haciendo la tordilla Domineering, luego viene quedándose la número 1 la lleva Shisa Happy Girl, mientras que la lleva Harley Social, se ha quedado en la última colocación, 24 exactos, el primer cuarto de milla por el centro de la cancha, Ghostly Knight intenta desplazar a Mavi Locking and Wile, que están peleando el primer puesto, en el tercero se queda Taste 2 to Wiggle, en el cuarto por fuera de Wayne Exchange, en el quinto intenta acercarse Domineering junto a Shisa Happy Girl, dejando en el penúltimo a Capri Dre, mientras que el 5 Harley Social continúa en el último puesto, domina Ghostly Knight, trata de escaparse, saca ventaja de un cuerpo, Mavi Locking and Wile, muy exigida, queda en el segundo, en el tercero aparece Domineering en el cuarto de Wayne Exchange, en el quinto intenta meterse en la pelea Harley Social, luego viene quedándose la número 6 Capri Dre, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey, en la cuarta competencia de la tarde, en 47 para la media milla, Ghostly Knight entra con 4 con 5 cuerpos a la recta final, Mavi Locking and Wile continúa en el segundo, en el tercero aparece Domineering en el cuarto de Wayne Exchange dominando, la lleva Ghostly Knight, sigue la presión de Mavi Locking and Wile por la parte externa, pero está crecida la número 4 con la monta de Ilsa Morrison y no puede perderla, ganó Ghostly Knight número 4, segundo Mavi Locking and Wile, tercero Domineering, cuartos para Divine Exchange. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!